¡Chao, papi! ¡Nos vemos! ¡Llegó González! ¡Chao, hijita querida! ¡Cuídate! Ya, ya. Directo a las clases. Ay, qué inocente eres, González. ¿Ah? Bueno, aquí me bajo. ¿Aquí es tu clase? No puedes ser motora. ¿Qué vas a hacer? Voy a pintarle la fachada a mi ex. ¡No, no puedes hacer eso! Ay, solo es una frasecita. Oye, ¿qué tal es su letra? ¿Ah? No, porque la mía sí la conoce. Sí. No, no, no. Hacer pintas en una casa no está bien. Ay, González. Mira. Si haces eso, te regresas solo a tu casa. Yo no voy a ser parte de eso, ¿ah? Ok. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jimmy, bájame! ¡Es por tu bien! ¡No, es que me tengo que vengar! ¡Ya te vengaste ayer! ¡No, ha sido suficiente! Ale, ¿ese no es tu ex? ¿Ya sé Jimmy cargando a esa chiquita? ¿Pero qué están haciendo? Ale, mejor, mejor vámonos. ¿Sí? Siempre serás un nojo. Y me vamos a hacer eso. Quiero que apagarte. Y esto me vengas. ¿Ok? Ya. Basta. Basta de hacer problemas. ¿Sí, Lola? Lo que pasa es que eres muy intenso. No, ¿yo intenso? Sí, así es. Me alcance. No, vamos acá. Te voy a sacar de acá porque eres un problema. ¡Eso! ¡Eso te salvaste! Vamos, mi querida. Vamos a hablar seriamente, ¿sí? ¿Cambiaste de idea? Vamos a pintar en la casa. No, no, Lola, Lola. Quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué le haces pagar a tu papá unas clases de baile que ni siquiera te interesan? Sí me interesan. Me fascina bailar. Solo que tenía una venganza y, tú sabes, hay prioridades. Bueno, vamos a tus clases. No, ya es tarde y la misa entera me va a dejar entrar. Bueno, tampoco podemos ir a tu casa. Vamos a tener que ir a otro sitio a hacer hora. ¿Vamos a tu casa? ¿A mi casa? ¿Por qué a mi casa? Quiero conocer dónde vivió mi chofer. Yo no soy tu chofer. Solamente le estoy haciendo un favor a tu papá. Ay, todo te lo tomas a pecho. Pero es un viejito. Ya, vamos. Listo, llegamos. ¡Guau! Mi papá me dijo que vivías en un lugar fichazo. Pero no pensé que tanto. Bueno, obviamente esa es tu casa. ¿Cómo te diste cuenta? Porque tienen tu estilo, pues, González. Además, en haber un camionetón, un carrazo, hay un mototaxi. ¡Ja! Ay, bueno, carne de cara, ya, ya me pasaron. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Te parece que tiene fea borrachera y que es más pesado que tanca pedales? Ay, 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 Tito, por favor, no seas tan malcriado. Bienvenida, guauita. No, no se preocupe. Yo sé que mi papá tiene sus cosas. Sí. Ay, bueno, yo no tengo el gusto de conocerlo, así que yo no puedo opinar. Pero cuéntanos, ¿cómo así conociste a Jimmycito? Bueno, él es mi chofer. No, no soy su chofer. No, no, solo le estoy haciendo un favor a su papá, llevándole a sus clases de baile. Ah, y tú ni corto ni perezoso la trajiste a la casa para bailar. Tito, si no te callas, te voy a dar un guaracaso. No le hagas caso, Lola. No, no se preocupe. Me gusta su sentido del humor. Y eso que no intentaba ser gracioso, pero gracias por el cumplido. ¿Quieres tomar alguito, comer alguito? Así me cuentas un poco de dónde eres, quién eres. Cuéntanos, pues, a ver. En otro momento puede ser. Ahorita me voy a hacer un house tour. ¿Vámonos, González? Vamos. ¿Le dijo González? ¡Guau! La casa se ve más chiquitita desde afuera. ¿Quién es bien contigo? Ah, este es el cuarto de mi abuelo. Él duerme con Olinda, que es la que acabas de conocer. ¿Ah? ¡Ah! Son esposos. Ah. Sí, son parejas. Aunque no lo creas, es una bonita historia de amor. Bueno, otro día me lo cuentas. ¿Y acá? Ese es el cuarto de mi mamá. Ahora ahí duerme Juana, que es la prima de Olinda y novia de mi tío Pepe. Todo queda en familia, González, ¿ah? ¿Y por allá? Ese es el baño, por si lo quieres usar. Ese es el cuarto de... La pareja más amorosa de esta casa. ¿Cómo estás? Soy Teresa Collazo, celada madrina del amor. Un gusto. Y yo soy Gaspargo Yoneche. Futuro tío de Jimmy, porque pronto me caso con mi Teresita. ¡Guau! ¡Felicidades! Yo soy... Lola Locatelli. ¿Locatelli como el profesor? Sí, sí, es su hija. González, ¿cuál es tu cuarto? ¿González? ¿Por qué le dices González? Bueno, así lo llama mi papá y así lo conocí. Además tiene cara de González, ¿no? Sí, sí tiene cara de González. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos! Pero, ¡qué eléctrica esta chiquita! ¡Me cae muy bien! ¿Qué diferencia con Jimmy? Que medio lenteja. Medio... ¡Ay! ¡Para mí me lenteja! Entiéndelo, para él soy su bebita. Ya me voy, Don Gil. Chao, mi amor. Me voy a poner Don Gil. Después del matrimonio. Pero, papá. No te pongas intransigente. No te pongas bien. No te pongas bien. ¡Gracias!